Hola a todos, yo soy Lady Elia y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos al capítulo número 3, parte 2, si no me equivoco, de Eldaria. Como podréis ver, me he cambiado aquí el avatar porque están haciendo como un evento en Eldaria en el que puedes ganar ropa y cosas guays. Y me gusta mucho cómo ha quedado ahora, tiene como más estilo, no me digáis que no, un montón. Pero bueno, vamos a lo que de verdad importa, a conseguir nuestro familiar. Genial, entonces, primera pregunta, ya para, si no os acordáis, en el episodio anterior conseguimos entrar en la guardia absenta, como sale aquí el iconito, ese bastante guay, que yo quería entrar en la guardia de la noche o la guardia de la sombra, creo que se llamaba, sí, la guardia de la sombra, y no pude entrar en la guardia de la absenta, pero según dicen en el juego se no afecta para nada, para la ruta, así que no me importa. Y ahora tenemos que conseguir nuestro familiar, que es como un bichillo, que es tu mascota o algo así, no sé. Primera pregunta, ¿cuál de estos objetos te parece más aprentoso? ¿Un huevo dulce, un brote de bambú o una flor de algodón? Son alimentos poco corrientes. Si os habéis dado cuenta, me he puesto las gafas porque las letras en Eldaria son muy pequeñas, y como que no veo una mierda. Ahora soy ciega. La flor de algodón, me gusta más. De acuerdo, a continuación, ¿te gustaría tener un familiar lindo, fuerte o pequeño? Lindo. Soy yo muy cutie. Muy bien, ¿qué cualidad valorarías en tu familiar? Que tenga un cuchillo y coraje. ¿Qué os pasa con el cuchillo y coraje? ¿Afecto o que sea rápido? ¿Otra vez con el cuchillo? Exacto. Ajá. Ya... Me da igual. Que sea afectuoso. Siguiente. Debes ausentarte. ¿Qué haces con tu familiar? ¿Se lo dejas a un amigo o lo dejas en un lugar especializado? ¿O si tienes uno es porque sabes que sabrá arreglárselas? Ah, lo llevo a un lugar especializado. Y al fin la última. ¿Cuánto tiempo piensas dedicarle a tu familiar? ¿El máximo, el mínimo o el que necesite? ¿Es una pregunta trampa? No, porque si respondo al mínimo me quedaré sin familiar, ¿no? Oh, claro que sí. Hay familiares que casi no necesitan atenciones. Debes que más adaptan tus expectativas. O sea, lo que necesite. Estupendo. Como es un cuestionario bastante corto... Ah, ya va a acabar. Madre mía, vamos a acabar el episodio aquí. En dos segundos y medio. Yo no lo sabía. Qué bien. Pues nada, os puedo contar mi vida en lo que queda de episodios. Esto acaba muy pronto. Como es un cuestionario bastante corto, puedo decirte ahora mismo que familiar te corresponde. Parece que el familiar de tus sueños es un chabalí. ¿Qué es eso? Jaja, ya verás. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay un huevecito ahí! ¡Ah! ¡Es esto! Pero es un huevo. Porque mi familiar es un huevo. Yo creo que iba a ser un bicho. Me estáis decepcionando. Cuando se adquiere un familiar siempre está en forma de huevo. Ah, vale. Perdón. Necesitas una incubadora para que pueda eclosionar. Toma, aquí tienes una. Gracias. Coloca el huevo en la incubadora hasta que eclosione y tendrás a tu familiar. A veces tendrás que saber ser paciente. Algunos tardan mucho en eclosionar, pero este no debería tardar mucho. ¿Tutorial? ¿Cómo conseguir que el huevo eclosione? Venga, va. Ve rápido a la página de tu familiar. ¡Ah! Voy, 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 voy. Me hace ilusión esto, ¿vale? Es como un tamagotchi. Pero en forma de... 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 No, no, vale, no. Ah, pues sí, 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 sí. ¡Ay, qué money! ¿Quieres hacer que este huevo eclosione? ¡15 minutos tengo que esperar! Bueno, pues... Chicos... Eh... Como que lo vamos a esperar un rato, ¿vale? Yo voy a hacer mis vainas y... Y luego meto un corte. Y... Y regresamos, ¿vale? Qué bien. Yo esto no lo sabía. Vale, parecía que este momento nunca llegaría, pero sí. Quedan 38 segundos solo. Yo he estado aquí queriendo matar a alguien. Porque no me suelaba yo tener que esperar 15 minutazos para ver un bicho salir de un huevo. Pero bueno. También nos pone que podemos hacer que eclosione inmediatamente pagando unos dineros. No sé cómo se consiguen esas monedas. Supongo que será pagando. Pero bueno. Vamos a ver qué bichillo nos toca. Estoy nerviosa. Esto es como cuando tienes un huevo o un Pokémon y tienes que andar. ¿No os es como muy ansia viva? ¿Que queréis verlo ya? A mí me pasa. A ver, a ver. ¿Qué bicho es? A ver qué bicho es. ¡Oh, qué mono! Es como un Pegasito, ¿no? Quería de Sabalí. Activo desde hace cero días. Energía 70 de 70. No entiendo cómo va esto. ¿Devolver a su huevo? No. ¿Cambiar el nombre? De momento no. No sé cómo va esto. No sé cómo va esto. Ah, le puedo dar de comer. Le puedo dar de comer. Puedes alimentar a tu familiar de su reserva almacenada. No lo olvides. Un familiar mal alimentado no recobrará su energía e incluso podría volver a su huevo. En tu inventario queda cero. Vamos, que no tengo nada, ¿no? Vale, ok. No sé qué es esto. ¿Ya has conseguido que tu primer huevo eclosione? Sí, aunque me ha costado 15 minutazos, amigo. Aquí está. ¿Te gusta? Sí, es muy moni. Excelente. En cualquier caso, podrás cambiar de familiar después. Ah, vale. Como te he dicho, es un preciado aliado, pero también tienes que encargarte de él. Son bastante autónomos y respecto a la comida, basta con dejarse la disposición. Ah, guay. Los sabalí comen flores de algodón. Ah, por eso me ha preguntado antes. Puedes encontrarlo fácilmente en la tienda o durante una caza del tesoro. No sé qué es eso. Puedes almacenar hasta 15 raciones de alimento al día. Te doy lo necesario para 5 días para el momento. Ok. Tutorial alimentar a mi familiar. Aquí puedes ver la... A nivel de afecto, muestra la relación con tu familiar y éste desciendes y no cuidas bien de él. No te olvides de alimentarle. Si su afecto llega a cero, volverá a su forma de huevo. No quiero eso. Tu familiar crecerá con el tiempo. Una vez cumplido los requisitos, podrás conseguir que crezca. Ay, qué guay. No olvides ponerle un nombre a tu familiar. Cambiar su nombre más tarde tendrá un coste, así que elegí bien. Venga, vamos a cambiarle el nombre. Si quieres cambiar el familiar o venderlo en el mercado, puedes devolver su forma de huevo. No, no quiero venderlo. Cambiar el nombre. ¿Qué nombre le ponemos? Pues sí, tal nombre. El cambio costará 100 piezas de oro. Vale, pues vamos a ponerle un nombre que nos guste. Un nombre así bonito. Voy a llamar Kane. No sé por qué me gusta el nombre de Kane. O sea, así escrito Kane. ¿Os gusta? No, es que no queda bonito para un bicho. ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? Voy a llamar Sekai. No, Sora. Le voy a llamar Sora porque me sale a mí de eso. Se va a llamar Sora. Sí, sí. Sora. Sí, era hembra. Sora se llama. Ahora. Ya está. Ahora, ¿qué hay que hacer? Darle de comer? Pues no tengo comida, ¿no? Ah, vale. Para un día. Aceptar. Ahora, come mi niña. Come, come. Come, come. Entonces, ¿le has dado de comer? Sí, ¿sí tú lo dices? Si te cuidas... Si cuidas bien de él y pasáis bastante tiempo juntos, le verás crecer. Pero no te cuento más. Te dejo que lo descubras cuando llegue un momento. Pobre, te estoy haciendo un lío con tanta información. ¿Todo va bien? Eso creo. Continúa. No, no, no va bien. No sé cómo va esto. Vamos a poder pasar a cosas más serias. Trata bien a tus familiares. Es en el mismo equipo y será él quien te ayude en tu misión. Desde ese momento puedes realizar una misión diaria con él. ¡Uh! ¿Qué es eso? Te permite obtener mana o puntos de experiencia para mejorar tu clasificación y también la de tu guardia. ¿Quieres intentarlo? ¡Share! No te preocupes. Como ya te he dicho, son muy independientes. Vale, ok. Y lo último, pero no menos importante. Tu familia es un auténtico cazatesoros. Puedes enviarlo a buscar objetos por toda la área. Puede atraerte un poco de todo. Así es como también poderse encontrar y tomar a nuevos familiares. Espero que encuentres objetos interesantes. Ok. ¡Qué bicho más mono tengo, tío! ¡What?! Ah, consume energía. Necesita algo de tiempo para volver de su exploración. Cuando se la realiza, este no está disponible para las misiones diarias. ¿Vale? Cada lugar tiene sus propias condiciones para hablar. Cada lugar también posee sus propias tesoros. Blablabla. Aquí puedes ver la energía de tu familiar. Este se renovará cada medianoche, siempre y cuando tu familiar disponga de alimento para consumir. También puede ser restituido mediante funciones. ¿Vale? El nivel de suerte de blablabla varía de un familiar a otro. Ok. Pues el mío tiene trece. ¿Cómo os quedáis? ¿Os quedan más locos que nadie, eh? Vale, deberías ir a hablar con Valky y Zarel y Nebra para informarles de qué guardia te encuentras. Parecían estar interesados y que ya puedan asignarte tu primera misión. Gracias por todo, Kero. Ja, ja, no hay de qué. Vamos a buscar a Nebra. No estaba segura de haber entendido en qué consistía mi nueva promoción, pero siempre era mejor que estar encerrada. Incluso podría tratarse del mejor medio para volver a casa. Ok. Voy a hablar con los boys. Hola. ¿Esa es hola? Sí, Kero me ha propuesto venir a hablar con Zarel, con Nebra y contigo. Entonces imagino que habéis terminado los cuestionarios. Sí. Entonces ya perteneces a una de las guardias. Sí. ¿Y cuáles? Estoy en la guardia absenta. Por detrás. Ya veo, entonces estás con Zarel. Es algo bueno. Aunque no todos aprueban sus métodos, tiene bastante paciencia. ¿Tiene paciencia? Ah, bueno. Entonces imagino que es mejor así. Entonces, ¿tienes alguna misión para mí? No, lo siento. Ahora mismo no sé qué podrías hacer. Pregúntale a los demás. Seguramente los harán mejor que yo. ¿Vamos a la herraría? Pues no, lo vamos a la herraría. No sé, yo quiero dar vueltas. Ya está, ya se sabe quién va a tener que aguantarte. Qué majo eres. Tienes el don de saber cómo entablar una conversación. Vaya, te has dado cuenta. Hago todo lo que puedo, pero eso no responde a mi pregunta. Estoy en la guardia absenta. Genial, otro esclavo. ¿Sabes limpiar? Necesito que alguien se ocupe de mi cuarto. ¿Qué? ¿Esa es por mi primera misión? No me lo agradezcas. No voy a limpiar una habitación. No soy la mujer de la limpieza. Pues no llegaremos muy lejos si ya empiezas a discutir las órdenes de tu superior. Parece que echas de menos tu celda. ¿Te gustaría volver allí? ¿Qué cabrón eres? ¿No tiene gracia? Sí que la tiene. Y mucha. Es su sentido del humor lo que está en duda. ¿No tendrías una auténtica misión que encargarme? No tengo nada mejor que mi habitación. Voy a ver si alguien puede ofrecerme otra cosa. Tío, ¿por qué eres así conmigo? Ahí está Nebra. ¿Así que al final has conseguido escaparte? ¿Realmente tienes más talento del que pensaba? No, estoy dando una vuelta. Ya te he dicho que no voy a volar. No he dicho eso, pero da igual. ¿En serio? Entonces se puede decir que nos encontramos a menudo. Si creyese en ello diría que es el destino. O quizás me estás siguiendo. O el azar. Siempre eres tan contescendiente. O quizás me estés siguiendo. ¿Seguirte? No. Si te siguiese nunca te darías cuenta. Como hace un rato. ¿Qué? Entonces ya sabes en qué guardia estás. Sí, hasta he obtenido mi primer familiar. Es el más amable de los tres. Oh, estupendo. ¿Y cuál es la afortunada? Estoy en la guardia absenta. Entonces será hacer el que se encargue de ti. Espero que estés preparada. Bueno, ¿tendrías alguna misión para mí? Por el momento no. Pregunta a los demás. Quizás tengan algo. Pero le he preguntado ya a todos. Voy a preguntarle a Miko. Ah, no. Miko no está por aquí. No sé por qué. Pues vaya. Parece que nadie quiere asignarme una tarea. Kero está ahí. Está hablando con un jovencito. ¿Qué tan jovencito? Tiene tres años y medio. Bueno, tres, ¿no? Pero a lo mejor ocho. No sé dónde está. Yo creía que alimentándole estaría contento. Pero se ha escapado. Sí, todo como en estado de retrasada. Vamos, cálmate. Estoy segura de que le encontraremos. ¿Qué ocurre? Es el jovencito que robó los víveres. Los había tomado para su familiar. Pero ellos nos alimentan de las mismas cosas que nosotros. Se ha escapado. ¡Quiero que vuelva! Vamos, no llores. Estoy segura de que le encontraremos algo. Eh, tu ropa es extraña. ¿Quién eres? ¿Cómo que extraña? Llevo ropa súper bonita del festival este de las estrellas. Te pego, ¿eh? Me llamo Elia. ¿Y tú? Yo soy Mary. Vivo en la ciudad junto a mi madre y mi... Mi... Quiero que mi amigo vuelva. Escucha, Mary. Te ayudaré a encontrarlo si me prometes dejarte llorar. ¿Qué te parece? Eso no serviría de nada. Le asustarías con tu extraña ropa. Oh, vamos. Son las vuestras las que no son normales. Es muy malo por tu parte, Elia. Voy a acompañarte a casa. Así que si lo encuentras, podrás llevarlo directamente allí. Muy bien. Por cierto, ¿qué familiar tiene? ¿Y cómo puedo atraparlo? ¡Quiero! Desafortunadamente, quedó ya ese día. Qué bien. Lo voy a tener. No sé cuánto tiempo llevo de vídeo, ¿eh? Pero algo me dice que mucho. Ah, claro. Aquí estás. Me estabas buscando. Sí, es respecto al familiar de Mary. Me gustaría ayudar, pero no sé qué aspecto tiene ni de qué se alimenta. La verdad es que es un problema. Mary tiene un kilómetro. Es una especie de bola de lana con alas. ¿Una especie de oveja con alas? Sí, se puede decir así. Lo reconocerás fácilmente. ¿Y cómo puedo atraparlo? Necesitas un cebo, pero como el de Mary ya se ha domesticado, creo que un helado esquimal bastará. Ok, podría encontrarlo en la tienda. A mí también me encantan los helados. No creo que te gustase ese. Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí porque el capítulo lo está haciendo muy largo y me ha mandado de una misión, así que ya la resolveré en el siguiente, ¿vale? Espero que os haya gustado el capítulo, aunque tampoco he tenido mucho contenido, pero hemos visto un bicho cookie. Eso es lo que cuenta. Bueno, espero que os haya gustado, de todas formas, y que os suscribáis a mi canal. Bueno, subo vídeo del Dari a todos los jueves a las seis y media. ¡Adiós!